Por primera vez en el marco de las festividades de la Gela Getza realizadas en la Ciudad de México, la Asociación de Oaxaqueños Radicados tuvo la gentileza de invitar a una delegación auténtica del Estado, quien en esta ocasión se integrará a las fiestas oaxaqueñas celebradas en la mejor conocida Ciudad de México. Abel Martínez Cruz, coordinador general del Grupo Folclórico Oaxaca en México, destacó que las festividades darán inicio el 2 de julio en un teatro alterno al Auditorio Nacional. La delegación, representada por el señor Abel, tendrá el honor de demostrar la indumentaria del municipio de San Bartólo Coyotepec y la elaboración artesanal del cántaro de barro negro, muestra cultural que será representada por artesanos originarios de la comunidad. Surge a raíz de una invitación por parte de la comunidad de oaxaqueños radicados en la Ciudad de Oaxaca, para que al unísono que se inician las fiestas de la Gela Getza aquí en nuestra ciudad, también allá en la Ciudad de México se organizan diferentes actividades, pero hoy en esta ocasión nos han pedido en la Asociación de Oaxaqueños Radicados que vayamos como una delegación auténtica de oaxaqueños. Martínez Cruz resaltó que esta participación representa un orgullo para el municipio de San Bartólo Coyotepec, ya que por primera vez harán presencia en la Ciudad de México con sus tradiciones y costumbres. Una de las más milenarias es la elaboración del barro negro. Y vamos a llevar, no un baile, sino vamos a llevar algo mucho más representativo que un baile, vamos a llevar, vamos a mostrar la indumentaria auténtica de San Bartólo Coyotepec y la elaboración del famoso y mundialmente conocido barro, cántaro de barro negro. Con información de Rafael Ventura, MVM Televisión. Con información de Rafael Ventura, MVM Televisión.